Hola, muy buenas noches. De lo que vamos a hablar aquí hoy es de cómo funciona este generador de energía ilimitada. No lo he inventado yo, lo estamos viendo por YouTube continuamente, hay infinidad de vídeos que nos muestran cómo funciona este dispositivo. De lo que me he dado cuenta es que luego siempre hay gente por debajo que suele decir yo lo he intentado y no me funciona, que es lo que estoy haciendo mal, no me está funcionando y precisamente aquí es donde vamos a explicar hoy. Primero, repasar un poquito cómo funciona y segundo, qué es lo que estamos haciendo mal y por qué no nos funciona. Bien, lo que tengo es una regleta de andar por casa, esto lo tenemos todos por algún lado. Bueno, siempre se habla de que lo que necesito es esta regleta y un mechero piezoeléctrico, lo que genera la chispa. Entonces, eso lo voy a sacar con un alicate, voy a aplicar una chispa a la chapita y eso nos va a generar que la chispa transcurra por el bobinado y dado que tenemos un circuito cerrado, siempre nos va a entregar corriente. ¿Hasta ahí bien? Bueno, en principio voy a decir lo que opino yo de este dispositivo. Esto es una cagarreta, hombre, ¿pero qué me estás contando? Esto es una pamplina, pero vamos a ver. Esto es un enchufe desenchufado, si es que no da para más. Es que yo aquí no puedo enchufar nada. Vamos, lo puedo enchufar, pero me va a dar una... No me va a dar nada. ¿Pero qué me va a dar? Vamos a ver, tratemos de recopilar el principio básico de su funcionamiento a ver si podemos ver qué puede haber aquí de real o de irreal. Con una chispa de un piezo eléctrico vamos a dar en la chapita. Vamos a ver. Damas y caballeros, la chapita es la toma de tierra. O sea, si lo que tengo aquí es un circuito bifásico que consiste en dos polos, que son fase y neutro, si yo aplico la chispa en la chapita, la chapita es tierra. O sea, lo que me va a entregar la chispa no es la tierra. Es la fase y el neutro, los dos polos. En primer lugar, bueno, en Europa tenemos 220 voltios a 50 hercios. ¿Cómo va a saber luego esa chispa que va dando muchas vueltas para entregarnos toda esa chicha? ¿Cómo va a saber que nos tiene que dar 220 voltios y además 50 veces por segundo nos tiene que hacer el cambio de polaridad? Pero eso en Europa. Lo que es en América tiene que ser 60 hercios. O sea, todo esto lo va a saber la chispa ella solita. Luego además en uno de los vídeos he visto a uno que enchufaba un calefactor, toma ya el calefactor. También funcionaba el calefactor ahí divinamente, hombre. Obviamente eso es imposible, es un absurdo, es una pamplina. Por favor, caballeros, dejen de contaminar un poquito la red con este tipo de cosas porque es que aquí no se puede enchufar nada. Es que lo que hay es lo que hay. Entonces, ¿cómo es que a la gente que pone el vídeo sí que le funciona? Bueno, pues es un vídeo preparado. Y por lo que he visto preparado, pues tenemos primero al más artesano, al más chapucilla, que lo que nos hace es lo siguiente. Primero nos está hablando del dispositivo y se está viendo todo el dispositivo, pero luego cuando ya realmente empieza a enchufar cositas, el tío dice, voy a ponerlo, voy a cerrar el circuito, pero lo que ha hecho es dejar esto suelto. Y se trae por ahí otro macho enchufado en enchufe, que ya me trae la chicha del enchufe ese, lo coloca aquí, y entonces ahí ya tenemos chicha en el resto del circuito. ¿Vale? Pero el tío está encuadrando hasta aquí. El tío está encuadrando hasta aquí para que no se vea que hay un cable que va hasta un enchufe. Y luego están ya los más, estima de Spielberg, que lo que hacen, encuadran todo, joder, la verdad es que da el pego bien. Se ve todo el dispositivo, el tío enchufa, pero como en ningún momento me ha hecho así, pues yo puedo pensar que aquí me ha practicado un agujerito, me ha sacado dos hilos, lo ha enchufado atrás, taladrando la mesa, taladrando desde el suelo, me ha sacado dos hilos, puedo pensar lo que quiera, dado que en ningún momento me lo ha mostrado. Y obviamente lo que se ha hecho, porque si está entregando chicha, pues obviamente tiene que estar conectado, ¿no? A 220 o a lo que proceda en cada país. Bueno, pues yo desde aquí pediría que dejaran ya de contarnos la historia del dispositivo de, ¿cómo era? De energía inagotable, el generador de energía inagotable, no deja de ser una coña, no deja de ser, no sé, estamos en el siglo XXI, hay otro tipo de fuentes de energía renovable, de las que sí se podría hablar, y entonces deberíamos dejar un poco de hacer el chorra con todo esto. No obstante, ya que estoy aquí, y ya que hemos comentado un poco cómo funcionaba, y por qué no nos funciona cuando lo hacemos, pues antes de despedirme, lo que sí podría es explicar lo que es otro generador de energía ilimitada, y que hasta ahora siempre ha funcionado. y lo tengo aquí, y lo tengo aquí, lo tengo aquí. Este es el mejor generador de energía ilimitada, que hasta ahora no me ha fallado nunca. Cogemos un vaso de leche, la chocolateamos, importante. Ya, ya, sí, bueno, me estoy tomando mi minuto de gloria y tal, pero es que, pues no se lo toman los otros con la chorrada esta de, pues yo también tengo derecho a mi minuto de gloria, hombre. Y ya sé lo que estás pensando, ya sé lo que estás pensando, que no es un generador de energía ilimitada, porque cuando se gasta, ¿qué pasa? Pues cuando se gasta me compro otro. Muy buenas noches.